Bueno, yo creo que lo que se está planteando en Francia, como habéis apuntado, es a una distancia entre los partidos políticos tradicionales que no están respondiendo a los retos actuales que tiene la sociedad. Y uno de ellos muy importante en Francia es el tema de la inmigración. Todo el tema de la multiculturalidad de las sociedades realmente se ha visto que ha fracasado, que se está gobernando para unas minorías que cada vez tienen más fuerza y que supone la disolución de la identidad de la Europa como la hemos conocido hasta ahora. Y eso además luego, junto con una serie de medidas económicas, con toda la histeria esta ecológica que ha llevado también a tener una política energética que lo están sufriendo las clases medias y que lleva al empobrecimiento. Y desgraciadamente el debate se está hurtando a las ideas. Se está poniendo etiquetas de extrema derecha o de extrema izquierda, cuando lo que hay que debatir son, oiga, usted qué es lo que propone, por qué lo propone. Y eso es lo que la sociedad de alguna manera, no solo en Francia, también en otros países europeos y por supuesto también en España, está pasando. Los partidos tradicionales desgraciadamente se han quedado estancados en mantenerse en el poder sin dar respuesta a problemas reales que hay en la sociedad. Don Fernando. Bueno, yo evidentemente de acuerdo.